El grupo de Live Coding es el proyecto que tiene más recorrido dentro de la investigación que vengo realizando en Media Lab Prado. Llevamos dos años trabajando la técnica del Live Coding. Live Coding es una técnica de investigación musical en la que intentamos crear sonido utilizando el código informático. El único intermediario entre el músico y la música es el teclado del ordenador. Siempre he querido aprender a hacer música desde que era muy pequeña, pero nunca fui a clase. Entonces, encontrar esto fue la manera de poder acercarme a la música desde el lugar de solo escucharla, desde el lado en el que la puedes crear. Estoy especialmente orgulloso del trabajo de todo el grupo, pero sobre todo de algunos y algunas de los usuarios que he tenido, porque en dos años realmente han conseguido alcanzar un nivel de creación musical que, para el poco tiempo que nos hemos juntado y todo lo que han tenido que aprender, es realmente asombroso.